Buenas noches. Bienvenidos a nuestra videoconferencia número 4. ¿Todos me escuchan? Buenas noches licenciada. Sí, se escucha perfectamente. Muy bien, gracias por confirmar. Entonces vamos a empezar definiendo o haciendo una introducción acerca de qué son las funciones administrativas y vamos a reconocer que como administradores debemos siempre de cumplir con ciertas actividades que nos van a ayudar a alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos propuesto con anterioridad. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en los temas que de alguna manera hemos tratado en las videoconferencias y en el material que hemos estudiado hasta la fecha. Básicamente vamos a profundizar en las funciones administrativas de la planeación, la organización, la dirección y el control. Vamos a partir entonces de la planeación. Hasta aquí habíamos dicho que planificar es anticiparme al futuro, pero ahora vamos a agregar dos palabras claves a nuestra definición. Entonces, ahora vamos a reconocer que para poder tener una buena planificación, pues tuve que con anterioridad haber definido una misión y unos objetivos. Cuando hablo de definir claramente la misión y los objetivos, entonces no solo decirle a mi colaborador qué es lo que se espera de él, sino también poner tiempos, decidir o establecer qué persona se va a encargar de qué actividad. Y dentro de eso, pues entonces también se relaciona con una palabra que es importante para la planificación y que es la acción. Entonces, la planificación nos hace un llamado directo a la acción. Que quiero decir, que no podemos planificar y dejarlo plasmado en un papel o únicamente pensar en que como ya tengo una misión o un objetivo claramente definido, con esto basta. Si no tengo que pensar en que tengo que pensar en que entonces planificar, pero que también entonces ahora lo que queda es llevarlo a la acción. Apegarme a lo que he planificado para poder alcanzar las metas y los objetivos. Si vemos la diapositiva, dice que también requiere tomar decisiones y eso es elegir entre alternativas de futuros cursos de acción. Y es que como nuevamente estamos pensando a futuro como empresa, entonces lógicamente voy a tener algunas opciones. Como administradores siempre nos vamos a desempeñar en cierto rango de incertidumbre o siempre vamos a tener cierta incertidumbre para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones, también hablamos de muchas alternativas. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que una vez hemos planificado, también hemos elegido la mejor alternativa o la que mejor se acople a nuestra empresa. Recordémonos que si nosotros buscamos información, siempre vamos a encontrar mucha información, pero no deberíamos de pensar en que como esta información se está aplicando únicamente en países europeos, entonces yo no puedo rescatar nada para mi empresa, al contrario. Siempre pensamos desde el punto de vista administrativo que voy a buscar información, voy a tomar la que me sirve para mi empresa y esa la voy a aplicar. Entonces, vale la pena y por mucho el hecho de analizar las alternativas que se tienen y entonces ser asertivos en la toma de decisiones. Entonces, miremos los tipos de planes que podamos tener dentro del punto de vista administrativo. Entonces, tenemos propósitos o misiones que ya en la diapositiva anterior dijimos que era el complemento perfecto para la planificación. No puedo pensar que tengo planificación si no tengo un propósito o una misión, pero vamos a definirlas para que podamos comprender mejor a qué se refiere. Entonces, la misión o propósito se identifica como una función o una tarea básica en una empresa o institución. Entonces, partiendo de eso, todas las empresas tienen claramente definida la misión. Recorremos que es entonces la tarea básica o el propósito básico de la organización. Luego, cuando hablamos de objetivos, ¿qué podríamos decir de un objetivo? Bueno, que son los fines que estamos buscando alcanzar como empresa y que al final es la función primordial del administrador alcanzar esas metas u objetivos. Entonces, también para poder apoyarnos mejor y saber si en realidad estamos alcanzando las metas y los objetivos, existe este método SMART que nos dice por sus siglas en inglés que deberían de ser específicos en el sentido de qué voy a hacer. Luego, deben ser medibles en el sentido de cuándo, alcanzables, realistas y a tiempo. Entonces, es así como cumplimos. Si ustedes tuvieran a la vista alguna meta o algún objetivo de una empresa, pues podrían confirmar que si la meta o el objetivo es realista, va a cumplir con cada una de estas letras. O sea, va a cumplir con el método de SMART que nos da una buena guía, incluso diciéndonos las preguntas a las que deberíamos de responder. Es decir, si decimos la T, pues corresponde a tiempo y deberíamos de responder a cuándo es específicamente. Si hablamos de la R, entonces que sea realista. Entonces, ¿cómo se lo va a pasar? Alcanzable, ¿cómo se medica el esfuerzo? Licenciada, buena noche. La señora Blanca, España. Fíjese que yo pensé que solo a mí me había pasado, pero creo que la señal se perdió cuando usted estaba dando al inicio. No sé si mis demás compañeros están de acuerdo conmigo, pero no logré captar la información de la primera imagen de la diapositiva que usted nos presentó. Ok. ¿Quieren que regrese a la primera? Cuando se estaba leyendo, se perdió la señal. Hasta le escribí en su teléfono pensando que solo era yo, pero veo que en el chat mis compañeros también, Jonathan, Jorge, hace mensaje. ¿Me va a escuchar? Aquí sí. Que sí, por favor. Bueno, entonces, regreso a la primera con gusto. Ahorita vamos a regresar. Muchísimas gracias, licenciada. Claro, con gusto. Cualquier cosa, díganme, por favor. Entonces, como introducción, decía que las funciones administrativas, las funciones... Ahora sí. No sé si alguien tenía abierto su micrófono o alguna compañera quisiera revisar algo. Sí. Estamos listos. Sí, por favor, cerrarán sus micrófonos. Entonces, así vamos a poder avanzar mejor. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa, me van interrumpiendo o me dicen, por favor, con gusto, vemos de regresar. Entonces, vamos a empezar en la introducción de nuestra última videoconferencia y son las funciones administrativas. ¿Y qué son las funciones administrativas? Bueno, básicamente son acciones que los administradores tienen que hacer, que todos los administradores van a hacer. De alguna manera, en el material que ustedes han estudiado y en las videoconferencias anteriores, siempre he hecho referencia a estas funciones administrativas, que son las cuatro básicas, planeación, organización, dirección y control. Debo hacer la observación que depende de los autores, habrán algunos que puedan agregar más o menos funciones administrativas, incluso depende del giro del negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio fuera de venta de algún producto en particular, pues podríamos agregar una función más que podría ser seguimiento. Entonces, podría ser planeación, organización, dirección, seguimiento y control. Lo que necesito que ustedes visualicen es que analizamos estas cuatro, porque son las que sirven de base para las que ustedes puedan encontrarse hoy en día investigando las funciones administrativas. Entonces, vamos a partir de la función de la planeación. Y hasta la fecha habíamos dicho que planificar es anticiparnos al futuro. De hecho, ustedes planificaron en alguna de las primeras videoconferencias, hacía referencia que por eso es que el curso es tan fácil de comprender y no solo comprender, sino de ponerlo en práctica en cualquier ámbito en el que ustedes se desenvuelvan. Porque todos en algún momento hemos planificado, aunque nuestros recursos hayan sido limitados, pero hemos planificado en algún momento, así como ustedes planificaron hoy, estar acá en la videoconferencia. Ahora le vamos a agregar unas palabras claves. Entonces, vamos a agregar, es la selección de admisión, objetivo. Creo que alguien tiene muy fuerte el sonido y los demás me logran escuchar. Sí, licenciada, creo que alguien tenía abierto el micrófono, entonces se oye como muy repetitivo cuando alguien abre el micrófono. Eso es lo que usted dice, un eco. Exacto. Hay un retorno ahí, ¿verdad? Bueno, entonces quizás que cierren los micrófonos para que no nos pase esto. Y muchas gracias por su colaboración. Entonces, miren, entonces vamos a agregar que no puede haber planificación sin misión y objetivos claramente definidos. Ahorita, más adelante, vamos a definir qué son misiones y qué son objetivos. Hasta aquí, lo que necesito que visualicen es, cuando planificamos, tenemos que siempre tener clara la misión y el objetivo de la empresa. Pero además, la planificación hace un llamado directo a la acción. Es decir, no podemos pensar que vamos a planificar, pero que esto que hemos planificado jamás lo vamos a poner en práctica. Porque qué aburrido, o porque ya lo plasmé en un documento, ya con eso me es suficiente, o porque no tengo tiempo, voy a dedicarme a resolver algunos otros problemas que se están dando en el día a día. Entonces, no perdamos de vista. Planificar es un llamado directo a la acción. Entonces, requiere tomar decisiones, por supuesto. Siempre que planificamos, vamos a tener como una serie de alternativas. Debemos de elegir la que mejor se acople a nuestra empresa y la que más vaya a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, les comentaba que como administradores, ustedes pueden tener acceso a mucha información, pueden investigar y se van a encontrar con muchos métodos de planificación, por ejemplo, que están usando en otros continentes. Pero que ustedes jamás piensen en que, ah, bueno, como esto se está aplicando en España, ¿de qué me sirve? Mejor no lo leo. Si no es, ok, esto se está aplicando en España, pero tomo lo que yo pueda aplicar a mi empresa, o sea, voy a tomar la información que me sirva y esa voy a aplicar a mi empresa. Entonces, no esperemos a encontrar una información que sea exacta para el tamaño de empresa, para el giro de nuestra empresa, porque eso no va a suceder. Vale la pena y por mucho que nos estemos actualizando con información, que estemos investigando constantemente y que lo que podamos aplicar lo apliquemos a nuestras empresas. Entonces, ahora sí, vamos a definir que son propósitos o misiones y que son objetivos o metas. Entonces, un propósito o una misión que las empresas los tienen incluso a la vista, la misión y la visión de la empresa. Entonces, cuando hablamos de la misión, declara el propósito o identifica básicamente la tarea, el fin que pueda tener la empresa como tal. Luego, cuando hablamos de objetivos, entonces, para poder realizar objetivos que realmente puedan ser realizados por la empresa, pues podríamos aplicar este método de SMART, que por sus siglas en inglés hace referencia a la S, que sea específico. O sea, vamos a desarrollar un objetivo o una meta que sea específico, respondiendo a la pregunta ¿qué? La N hace referencia a la M hace referencia a que sea medible, entonces, ¿cuánto? La A que responde a alcanzable, ¿cómo? La R que sea realista, ¿qué? Y la T, entonces, que hace referencia a tiempo y es ¿cuándo? Entonces, yo les diría que cuanto más específicos seamos cuando estamos definiendo tanto la misión como los objetivos y las metas, esto va a ser mejor. Porque, miren, en ambos casos, estos van a ser trasladados a los colaboradores. Y si nosotros usamos palabras ambiguas o no somos claros en definir cuál es el propósito de la empresa o cuál es el objetivo, entonces, el colaborador no va a comprender hacia dónde vamos y van a decir, bueno, sí, mi empresa tiene una misión, pero la verdad que yo ni la entiendo porque usan palabras complicadas, no sé a qué se refiere o saber ni cuándo la hicieron, en qué momento. Entonces, vale la pena estar constantemente revisando nuestros propósitos y los objetivos de la empresa como parte de la planificación. Otra herramienta que tenemos dentro de los planes o tipos de planes tenemos los procedimientos. Entonces, cuando alguien entra a trabajar a una empresa, lo óptimo es darle un manual de procedimientos. ¿Y qué es un manual de procedimientos? Entonces, es un documento que va a especificar las actividades que tiene que realizar en ese puesto de trabajo. Entonces, miremos la diapositiva. Dice que los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de las actividades futuras. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, le damos a nuestros colaboradores un manual de procedimientos en donde le vamos a decir a detalle cuáles son las actividades que tiene que realizar cuando el colaborador tenga una duda acerca de qué le corresponde hacer o qué no le corresponde hacer, pues puede con facilidad ir, consultarlo y salir de duda. Mientras que si nosotros no hemos entregado un manual de procedimientos a los colaboradores, cuando ellos se equivoquen o no hagan algo que les corresponde y nosotros como administradores les llamemos la atención o hagamos la reflexión, pues posiblemente en los días, mire lo que pasa es que realmente usted nunca me dijo qué era lo que me tocaba que hacer. Y yo a dudas penas he ido adivinando qué es lo que me corresponde. Entonces, para ambas partes o buscando esto de ganar, ganar, vale la pena y por mucho que nos respaldemos en entregarle algo al colaborador. Veamos entonces qué son las reglas y son acciones o prohibiciones específicas. Y dice acá hay algo importante que no son sujetas a la discrecionalidad de cada persona. Entonces, qué quiere decir que las reglas una vez son establecidas, las personas no pueden decidir si quieren o no quieren ponerlas en práctica o si hoy sí están de acuerdo y mañana no están de acuerdo. Por ejemplo, una regla podría ser no fumar. Esto no queda discrecionalidad del colaborador y que el colaborador piense, bueno, pero yo todos los viernes fumo, entonces no voy a acoplarme a la regla o no voy a cumplir con esa regla los viernes. El resto de la semana sí. Si no es, bueno, una vez está establecida, nos hemos garantizado que se la hemos dado a conocer a los colaboradores, hemos aclarado dudas y entonces se debería poner en marcha y no va a haber cambio o no vamos a pensar en que a veces sí, a veces no. Seguimos con los tipos de planes y entonces también tenemos los programas que son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones. Bueno, podría decirles en pocas palabras que los programas reúnen mucha información de lo que hemos visto anteriormente. O sea, es algo más completo y es un recurso que permite emplear los elementos que he dicho con anterioridad y que estamos buscando nuevamente, estamos buscando la acción, un curso de acción. Entonces, es decirle al colaborador, mire, queremos alcanzar esta meta y lo vamos a hacer a través de estos pasos. Entonces, le estamos diciendo, este es nuestro fin, pero también estamos siendo específicos en cómo o los pasos a seguir para poder alcanzarlo. Quiero decirles que como colaboradores se agradece y por mucho que la empresa se tome el tiempo de explicarle a los colaboradores no solo cuál es la meta o el objetivo, sino también los pasos a seguir. Porque entonces el colaborador no se siente tan lejano o no se siente aislado o también transmite seguridad de parte del colaborador el hecho de que le digan estos son los pasos. Entonces, incluso podríamos decir que se minimiza la incertidumbre de parte del colaborador de decir, bueno, en realidad estoy trabajando en esta empresa, pero ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer. Yo me he ido inventando los procesos. Es un respaldo muy importante el que le damos a los colaboradores si les entregamos algo. Y los presupuestos, que los presupuestos dentro de los, dentro de la planificación, pues hace referencia a básicamente la administración de efectivo, dice que es la formulación de los resultados de esperadas expresada en términos numéricos. Y por eso es que los presupuestos forman parte de la administración financiera de cualquier empresa. Entonces, miren, dentro de las actividades que ustedes hicieron esta semana, hablaba de algunas herramientas informáticas para poder apoyarnos como administradores. Entonces, hay muchas aplicaciones hoy en día que nos ayudan a llevar el presupuesto, por ejemplo, desde nuestro teléfono celular, desde las computadoras de nuestras empresas y que a veces incluso nos permiten sacar como gráficas o nos permite retroalimentarnos, por ejemplo, qué tanto nos estamos apegando al presupuesto que hemos hecho con anticipación. Si estamos fallando en algún renglón en particular, entonces el punto es, hoy en día tenemos muchas herramientas informáticas que nos pueden apoyar con este paso del presupuesto. Algunas incluso les permiten a las personas, por ejemplo, ingresar el número de factura, en qué comercio adquirieron qué producto, cuánto costó y así manteniendo un registro bien específico de el uso del dinero. Tanto de forma personal como empresarial. Entonces, hasta acá hablamos de la planificación y vamos a entrar en otra de las funciones que es la organización. Entonces, vamos a partir de reconocer que las empresas o las organizaciones reúnen a personas, pero de una forma intencional. Como ya platicamos anteriormente, no es el hecho de reunir a personas solo porque sí o porque me caen bien y entonces le voy a dar la oportunidad de que trabaje en mi empresa aunque no haga nada y le voy a pagar un salario. Incluso eso que les doy es un ejemplo un poco extremo y es irreal, ¿verdad? Entonces, necesitamos organizarnos. Dice que implica una estructura de funciones opuestos intencional y formalizada y ahorita vamos a definir qué es que se refiere intencional. Pero antes vamos a ver que para que una función organizacional pueda existir y poseer significado para los individuos debe constar de, primero, objetivos verificables. Es decir, miren, así de fácil. Si nosotros aplicamos el SMART, vamos a garantizar de que los objetivos sean verificables. De ahí, una idea clara de los principales deberes o actividades de los implicados sería, como les dije, en la parte de la planeación, como el manual de procedimientos. Y en el tercer punto, un área discrecional o de autoridad. Y como parte de la organización, pues siempre debemos identificar quién es el supervisor, quién es el jefe inmediato. Para este jefe inmediato, quiénes van a ser sus colaboradores o quiénes van a depender de él. Y cuanto más claro lo hagamos, pues mucho mejor. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco a definir qué es la, cuando decimos que es una estructura intencional de funciones. Entonces, vamos a reconocer que, primero, las personas que trabajan deben de cumplir con ciertas funciones para alcanzar las metas que tienen en común. Por eso es tan importante que, cuando nosotros contratemos a alguien para que colabore en nuestra empresa, con anterioridad tengamos un diseño del puesto que va a generar al mismo tiempo un perfil. Y nosotros vamos a contratar a alguien que esté apegado al perfil del puesto. Para que precisamente pueda cumplir con estas funciones que tenemos en específico para el puesto. Luego, las funciones que se pide cumplir a las personas deben diseñarse intencionalmente para garantizar la realización. Entonces, es lo que he comentado ahorita. Primero vamos a diseñar, luego, después de diseñar el puesto, vamos a hacer el perfil del puesto. Y por último, entonces, al cumplir con esta función, los clientes realmente están organizando la empresa. Entonces, una vez hemos cumplido con los tres pasos anteriores, podríamos pensar que la empresa tiene a personal que está con una función intencional dentro de la organización. Luego, entonces, vamos a entrar a la organización formal e informal. La mayoría de veces, en términos administrativos, cuando decimos una organización, pues hacemos referencia al término organización formal, que hace referencia a la estructura intencional de funciones de una empresa y que estas van a ser realizadas a través de sus colaboradores. Entonces, podríamos pensar en una empresa formalmente establecida. Y luego, la organización informal, que hace referencia a, por ejemplo, cuando los mismos colaboradores de la empresa se ponen de acuerdo, que van a ir a comer pizza el viernes en la tarde o que van a salir al cine o van a hacer grupos de fútbol. Entonces, todo esto sería una organización informal. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Bien, voy a continuar, entonces, asumiendo que estamos bien. Entonces, vamos a tener la división organizacional que designa un área o una división dentro de la empresa, en donde vamos a reunir a las personas que tienen las mismas actividades y no solo eso, sino también vamos a definir un gerente o un administrador, un jefe, un supervisor para cada una de estas áreas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de reconocer los departamentos de una empresa? Bueno, cuando vemos el organigrama, ¿verdad? Entonces, a través del organigrama vamos a ver claramente los departamentos de la organización. Y justo ayer que les escribía y les decía que me gustaría que estuvieran ustedes hoy conectados acá en la videoconferencia, era porque quería que reflexionáramos juntos acerca de estas dos preguntas. Entonces, me gustaría que participaran dándome su punto de vista. La primera pregunta para reflexionar es, ¿conoce usted bien la organización de la empresa donde labora? Y les voy a dar un tiempecito por si están por acá, me pudieran responder. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? ¿Conoce usted bien la organización de la empresa donde labora? Licenciada, sí, yo sí es parte de nuestras obligaciones como colaboradores conocer bien nuestra organización por el tipo de función que uno realiza, ¿verdad?, internamente. Bien, gracias Blanca, muy amable, gracias por responder. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciados. Buenas noches, Andrea. Bueno, en mi caso, igual yo conozco la organización de la empresa donde laboro, pero también creo que es muy importante el dar a conocer la organización, pero también especificar bien la jerarquía, porque tiende a haber mucha confusión, por ejemplo, a la hora en que usted nombra a un supervisor, un coordinador, un asistente, saber bien la jerarquía, porque muchas veces lo son por igual y no tienen las mismas atribuciones. Entonces, uno como colaborador creo que a veces se tiende a confundir si no está como bien establecida la jerarquía. Bien, gracias. Entonces, por eso es que ya los colaboradores en algún momento ya no saben a quién tienen que reportar, por ejemplo, o si lo han dejado de hacer, si el jefe inmediato se molesta, pero es que ni siquiera sabía que era mi jefe inmediato, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera responder? Bien, vamos a continuar entonces. Veamos la, 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 ah, bueno, voy a, voy a, 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 a cerrar la, la pregunta, pues, confirmando, ¿verdad?, que es bien importante tomarnos el tiempo. Por ejemplo, existen empresas que reconocen la importancia de dar a conocer a sus colaboradores cómo está organizada la empresa, si hay algún cambio, los reúnen, les transmiten la información, por ejemplo, pensando en que la empresa creció y se agregaron algunos departamentos, o si crecieron un departamento mucho y entonces trajeron a más jefes inmediatos o más supervisores. Entonces, el punto es, sí, tener esa comunicación directa con los colaboradores acerca de qué está pasando en la organización, los cambios que se están dando, el por qué se están realizando, y recorrémonos que como seres humanos lo que pasa es que de pronto por estos cambios empiezan incluso a surgir como comentarios de, no sabemos qué está pasando, les da miedo, crea incertidumbre, inestabilidad en los colaboradores, posiblemente alguien diga, bueno, trajeron a un jefe más, voy a tratar de, de ir saliendo de esta empresa porque me genera desconcierto. Entonces, vital hoy en día, tanto en nuestras relaciones personales como en las empresariales, la comunicación. Entonces, reconocer que a través de la comunicación yo voy a incluso a reducir la resistencia al cambio que pueda darse en la organización. Y ahí la segunda pregunta es, entonces, ¿cree usted que es importante dar a conocer cómo está organizada la empresa? Y les escucho. Efectivamente, licenciada, como le decía, ¿verdad? En el lugar donde yo trabajo es muy importante a nosotros, cada mes, si hay algún cambio relevante, nos lo hacen desde nuestro conocimiento, integran todo lo que es el menor de la organización, si hay algún cambio interno en ellos, nos lo dan a conocer los sistemas de comunicación que nosotros podamos manejar. También nos hacen mucho énfasis, ¿verdad?, que las podemos utilizar para ciertos supervisores, para ciertas áreas. Nos hacen conciencia del organigrama, ¿verdad?, que no perdamos las jerarquías. Y las condiciones laborales también nos hacen mucho énfasis de eso. Y nosotros manejamos esto porque ellos están metidos en un sistema de comunicación. Y eso comúnmente es, de verdad, que los colaboradores estén informados sobre la organización, sobre la dirección, sobre los controles, sobre la planeación que se lleva, no importando en qué área estemos, ¿verdad?, que todos estemos informados y que todos tengamos un conocimiento estándar, ¿verdad? Bien, gracias, Blanca. Gracias por el aporte. Y vemos entonces cómo empresas hoy en día sí lo están aplicando y funciona, ¿verdad? Entonces hace que los colaboradores logren alcanzar las metas y los objetivos de una forma mucho más fácil o fluida y no estar resolviendo tantos problemas. Recordémonos que si no lo hacemos, esto va a generar problemas que al final el gerente va a tener que solucionar. Entonces nos desvía de los puntos importantes por estar resolviendo estos asuntos de organización porque no nos detuvimos y no reconocimos la importancia de trasladarlas a los colaboradores. Entonces quise agregar dentro de la presentación la forma en que Steve Jobs quiso organizar su empresa y si ustedes se dan cuenta, es una forma peculiar, es un organigrama en círculo y qué era lo que pensaba Steve Jobs, decía, ok, quiero que mi empresa sea como una célula en donde el centro, o sea, el núcleo, sea el presidente de la empresa. Cuando él estaba vivo, lógicamente era Steve Jobs, ahora su sucesor, no por el hecho de que el organigrama sea circular no implica que no haya jerarquías establecidas. Entonces ustedes se dan cuenta, estos cuadritos anaranjados son jefes o presidentes de cada una de las empresas que ellos representan. Es decir, por cada cuadrito anaranjado está representada una empresa de Apple y de ahí van a salir el resto de sus colaboradores. Pero, ¿qué buscaba también Steve Jobs a través del organigrama circular? Bueno, que los colaboradores no se sintieran tan aislados en el sentido de decir, bueno, estoy hasta la parte de abajo del organigrama y entonces como jamás voy a llegar a ser presidente o a ser gerente general, entonces ¿para qué voy a hacer bien mi trabajo? Básicamente la falta de compromiso. Entonces, este que yo decía, circular y psicológicamente las personas se sienten que forman parte de, entonces van a estar más comprometidas con la empresa. De hecho, él manejaba proyectos para cada uno, en lugar de decir como departamentos, ellos manejaban proyectos en donde estaban, cuanto menos colaboradores por proyecto participaran, iba a ser mucho mejor por el hecho de que la responsabilidad no se iba a diluir entre tantas personas, sino por ejemplo, si un proyecto tenía a dos colaboradores cuando él requiriera información, pues iban a ser, o todos los que iban a ser responsables de si el proyecto se había realizado o no, contrario a que si pensamos un departamento con 50 colaboradores y preguntamos quién tomó unas hojas de más, pues fácilmente todos empiezan a como echarse la culpa y nunca vamos a lograr determinar quién pudo haber sido. Entonces, les quise presentar esta que es una forma innovadora de organizar las empresas que funcionan y sin ir tan lejos, pues también Walt Disney lo tenía desde hace mucho tiempo atrás, o sea, antes de Steve Jobs. Lo que pasa es que no estaba tan bien organizado como lo hizo Steve Jobs, que lo hizo, si ustedes lo ven, de una forma un poco más sencilla, más minimalista, pero que al final el resultado busca lo mismo que es el involucramiento de todos los colaboradores en los procesos de producción. Entonces, vamos a entrar, ya hablamos de la planeación, ya hablamos de la organización, ya vimos cómo podemos innovar incluso en la forma de organizar las empresas, y ahora vamos a hablar de la dirección. Entonces, ¿a quiénes vamos a dirigir? Bueno, y por mucho se ha dicho, al recurso más importante que tienen las empresas, que es el recurso humano. ¿Y por qué es importante esta función de dirección? Bueno, porque tengo que reconocer que como administrador, yo voy a lograr alcanzar las metas y los objetivos únicamente con y a través de mis colaboradores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos palabras importantes y es con, o sea, es no lo voy a alcanzar porque yo soy un buen administrador y mis decisiones son buenas, sino es, bueno, sí tomé buenas decisiones, pero va a ser acompañado de mis colaboradores, con mis colaboradores y a través de, es decir, voy a delegar funciones, voy a delegar actividades, voy a confiar en mis colaboradores, voy a garantizarme que ellos se sientan que forman parte de la empresa, parte muy importante de la empresa, y que entonces es a través de ellos que yo voy a alcanzar las metas o los objetivos que me he propuesto con anterioridad. Entonces, incluso si vamos uniendo las fases, ustedes se podrán dar cuenta que tiene un orden lógico, es decir, no pude haber llegado a la dirección sin antes haber planificado y como parte de la planificación, entonces definí claramente mi misión y mis objetivos. Luego, quise dar a conocer a mis colaboradores cómo estamos organizados y entonces voy a crear el organigrama y voy a definir funciones, voy a establecer jerarquías y voy a dar a conocer a mis colaboradores. Y ahora viene la parte de la dirección. Entonces, es el proceso consistente en influir en las personas. Y me voy a detener en esta palabra de influir, porque he sido como muy enfática o repetitiva en esto de, necesitamos tener administradores y la carrera de ustedes, que es una licenciatura. Entonces, necesitamos desarrollar nuestro liderazgo. Pero el liderazgo no es algo que podamos comprar en la tienda o en el supermercado o que va antes de dormir, pensé que mañana quiero amanecer siendo líder y se va a dar de una forma mágica. Si no es, voy a trabajar en mi liderazgo. ¿A través de qué? A través de capacitarme, sin irse lejos, lo que ustedes están haciendo hoy en día, teniendo un nivel académico alto, teniendo una licenciatura, actualizándose, buscando información. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mucho de ejercer un liderazgo se hace a través de la admiración de las personas. Pero si yo no tengo información, si yo no sé cómo hacer las cosas, si yo no estoy dispuesto a solucionar dudas de mis colaboradores, de acompañarles en algún proceso en particular, no voy a ejercer liderazgo y, por tanto, no voy a lograr influir. ¿Qué es influir? Bueno, es hacer que las personas hagan las cosas por convicción. Y cuando decimos por convicción, es plenamente convencido de que deben hacerlo para que la empresa pueda alcanzar las mesas y los objetivos. Entonces, voy a leer la definición. Dice que es el proceso consistente en influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Y entonces, cuando yo logro influir y que las personas hagan las cosas por convicción, no les va a importar, por ejemplo, quedarse 10 minutos extra o 10 minutos después de su hora de trabajo porque tienen algo que resolver, van a estar dispuestos a dar un poco más de sí, a ser creativos, a proponer cosas innovadoras en sus empresas o en los procesos. Entonces, vale la pena y por mucho ejercer esta influencia en los colaboradores. Entonces, la función administrativa implica crear y mantener las condiciones adecuadas para que los individuos trabajen. Y miren, es que no tiene sentido únicamente pensar en, bueno, voy a atraer a muchos colaboradores. Y entonces, de pronto, voy a tener muchos y muy buenos colaboradores, pero que están de paso porque se dan cuenta que el jefe no es líder y ellos necesitan algo más sustancioso y entonces prefieren buscar trabajo en otras empresas. Es decir, no voy a lograr retenerlo. Bueno, parte de la dirección en las empresas es retener a mis colaboradores. ¿Y cómo voy a retener a mis colaboradores? Bueno, invirtiendo en ellos, reconociendo que es el capital más importante que tengo, el recurso más importante que tengo, siendo congruentes, porque muchos gerentes o administradores dicen la frase de forma repetitiva como, ah, es que mis colaboradores es el recurso más importante que tengo, pero sus acciones no están alineadas con sus palabras. Entonces, sí tengo que ser congruente, ¿verdad? Si realmente mis colaboradores me importan, me voy a acercar a ellos, voy a garantizarme de preguntarles si se sienten bien, necesitan herramientas para poder ser productivos, que esa es otra parte importante que a veces las empresas... ¿Para qué termino? Algunas empresas que requieren mucho de sus colaboradores, sin embargo no les dan las herramientas necesarias para poder desempeñarse. Entonces, debemos de estar atentos a todo, no únicamente a contratar a alguien que cumpla con el perfil, pero yo no le voy a dar las herramientas, porque igual esto no va a funcionar. Recordémonos que... ...función de... ...garganar. Es decir, garantizarme que ambas partes se sientan satisfechas. El colaborador va a requerir de la empresa, y como administrador yo voy a estar dispuesto a ampliarme. Y también como empresa, pues yo también voy a requerir que el colaborador alcance las metas y los objetivos. Por supuesto, como administrador nunca voy a perder de vista mis metas o mis objetivos, ¿verdad? De ahí debemos de reconocer como dentro de la dirección que las personas promedio no existen. Entonces, vamos a trabajar con y a través de mis colaboradores. ¿Y los colaboradores qué son? Bueno, son individuos, son personas, todos son diferentes, cada cabeza es un mundo, y por eso es que como administrador yo tengo que estar preparado para poder trabajar con ellos, con lograr que estén todos al unísono, que todos estén informados, hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer las cosas para poder alcanzar las metas y los objetivos. Entonces, dice, los individuos actúan en diferentes papeles, pero al mismo tiempo cada uno de ellos es diferente. Bueno, ¿por qué? Porque ya dijimos que como vamos a contratar de forma intencional, es decir, cada colaborador con una intención en específico cumpliendo a un perfil de puesto. Van a ser diferentes porque son personas, pero dice, entonces dice que las personas promedio no existen, ¿verdad? Sin embargo, en las empresas organizadas suele partirse del presupuesto contrario. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aunque reconocemos que las personas promedio no existen, sí vamos a buscar que todas las personas se acoplen o que cumplan con este perfil del puesto que yo estoy buscando. Cuando digo perfil de puesto, ¿cómo qué? Por ejemplo, que necesite que para tal puesto las personas tengan tal nivel académico. Por eso es que dice que, aunque reconocemos que las personas promedio no existen, para puntos de contratación, pues sí voy a buscar que tengan ciertos requisitos, que cumplan ciertos requerimientos que han sido anteriormente planificados y diseñados. Entonces, dentro de la dirección también reconocemos la importancia de la dignidad personal, que significa que la gente debe ser tratada con respeto sin importar el puesto que ocupe en la organización. No está de más el acercarse con una buena actitud, sin importar el puesto que nosotros tengamos. Voy a empezar por, posiblemente esté ahorita yo gerenciando una empresa, pues como gerente no me quita autoridad el hecho de acercarme a mis colaboradores y darle unos buenos días de forma sincera, sonriente y respetuosa y hacerle saber que es importante para la empresa, sin importar el puesto. Por ejemplo, desde la gente de seguridad que está en la entrada hasta la persona que nos hace el café y que tan necesario nos es para poder seguir trabajando hasta los niveles de gerencia o de operativos. Entonces, sin excepción, todas las personas son importantes, todas son dignas de ser bien tratadas. Sabemos que por increíble que aparezca, todavía hay algunos jefes que gritan a sus colaboradores, que se refieren a ellos con malas palabras, palabras abusivas, que menosprecian a sus colaboradores. Y miren, es increíble como de pronto, por ejemplo, he escuchado a algunos gerentes que me dicen, es que mire usted, a mí trabajar con cierto tipo de personas no me gusta. Por ejemplo, las personas de piel morena me caen mal. Y es un pensamiento tan corto y tan triste lograr poder escuchar a un gerente que se exprese de esa forma. El color de piel no me va a decir a mí la calidad de persona que es, o la estatura, o el color de pelo. Si al final, esa persona cumple con el perfil del puesto, debe ser tratada con dignidad. Y lo mágico de todo esto es que si yo realmente lo hago de corazón, mis colaboradores lo van a percibir. Y entonces va a haber un compromiso al 100 de mis colaboradores hacia la empresa. Y entonces van a ser el tipo de colaboradores que van a decir, bueno, sí, alcancemos la mesa y los objetivos, apoyemos al jefe, apoyemos al supervisor, o apoyemos al gerente, apoyémonos como colaboradores. Entonces, todo esto va a redundar en tener un buen, un clima laboral, una buena cultura organizacional. Entonces, partimos de la dignidad de las personas. Pero también debemos de motivarles y debemos de acostumbrar a nuestros colaboradores que no siempre la motivación va a ser a través de un bono, por ejemplo, sino poderme acercar a un colaborador y con respeto decirle que bien lo que hizo hoy con la empresa, se lo agradezco, o le felicito, un gracias de forma respetuosa y sincera, pues también es una forma de motivación hacia mis colaboradores. Dice alguna de ellas son necesidades, bueno, las motivaciones humanas se basan en necesidades, ya sea de forma consciente o inconscientemente experimentadas, y alguna de ellas son necesidades primarias, como los requerimientos fisiológicos de agua, alimentos, sueño y abrigo. Lo que nos están diciendo básicamente es cuando los colaboradores logran satisfacer todas estas necesidades primarias, pues se van a sentir bien en el sentido de que van a decir, por ejemplo, tengo un salario digno que me permite poder cubrir estas necesidades, y si el salario es muy bueno, incluso podría dar opción al ahorro o a comprar cosas superfluas o que no podrían ser tan importantes. Entonces, miren, estamos a tres minutos de terminar nuestra videoconferencia, me gustaría escucharles si tienen alguna duda o algo que quisieran aportar, con mucho gusto les escucho. ¿No tenemos ninguna duda? Bien, entonces vamos a ver la última función, y no por ser la última, la menos importante. Estamos hablando del control, y el control me permite evaluar para posteriormente reencauzar. Todas las empresas tienen que tener controles, esto ya no es como en el pasado, que a veces se decía, bueno, si llevo mal a un colaborador, le voy a poner muchos controles, y le voy a poner muchos informes para que se sienta presionado, sino hoy en día, vamos a partir de, vamos a reconocer que en todas las empresas, algunos procesos van a tener unos puntos de riesgo, y en donde exista un punto de riesgo, voy a establecer un control. Por ejemplo, la cajera que maneja dinero, ¿es un riesgo? Sí, porque recordémonos que estamos trabajando con y a través de las personas, y en algún momento, la colaboradora podría tener alguna emergencia, tomar dinero, pero sí con anticipación yo le he dicho, mire, cada día usted tiene que hacer un corte de caja, tiene que depositar y presentar un informe, entonces, me voy a borrar muchos problemas posteriores. Entonces, por muchos tengo que establecer controles dentro de mis organizaciones. Entonces, con esto hemos finalizado, hablamos de las cuatro funciones administrativas, planeación, organización, dirección, y control, y ya solo me quedo pendiente si tienen alguna duda o algún comentario para finalizar. Entonces, me despido de ustedes, que tengan una buena semana, ya es nuestra última unidad, me quedo pendiente de las actividades, y ánimo y mucho gusto de haber podido compartir con ustedes durante este curso. Quedo a sus órdenes. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, licenciada, por todo este mes. La verdad, he aprendido bastante, he podido ampliar mis conocimientos, he podido salir de dudas de muchos temas que usted ha expuesto. Estos cuatro funciones son muy primordiales en una empresa, y si uno como colaborador no la sabe llevar a cabo, ¿verdad? O no se sabe sujetar a lo que ellos prácticamente exponen, ¿verdad? Uno nunca va a poder llegar a uno más allá, ¿verdad? En aquella empresa. Y como administradores considero que estos temas nos van a servir, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, ya experimentemos ser un gerente, ¿verdad? En una empresa. Y le agradezco mucho todo su apoyo incondicional. Ahí sí que se han importado, a la hora que uno describiera, en mi caso, usted siempre estuvo ahí. Muchísimas gracias. Por todas las dudas, por todas las actividades, me ha permitido desenvolver muchas cosas que yo no sabía que podía, ¿verdad? Y las he podido poner en práctica basado en las funciones que yo llevo en esta empresa, ¿verdad? Me alegra mucho, Blanca. Muchísimas gracias por sus palabras, y me alegra mucho que se sentas en su fecha y que hayan adquirido conocimiento. Este es nuestro artesanial objetivo. Les deseo buena noche. Les deseo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.